¡Wow! Muy bien amigos, estamos en otro día más para hacer otro dibujo. Tengo un poco de chance para hacerlo ahorita, porque estoy diciendo otras cosas. Así que tengo que hacerlo en corto para que se den cuenta. Para que no me digan algo y después ya no sé que tengo cosas así tan protegidas. Ya lo saben, trato de hacerlo posible pero es porque tengo otros asuntos muy importantes. Y por esa razón, voy a hacer un dibujo que me encargaron hace como un año. Para poder recobrar, estoy checando todos los comentarios que me dejan. Y voy a hacer entonces a un personaje que yo hace mucho tiempo vi. Que se llama Sakura Wa, Sakura Taisen. Una de las peleas con mechas. Mechas son muy ortodoxos, muy antiguitas, pero muy buena la son. Quiero que tiene tres temporadas y un video por ahí. No sé, pero ahí está. Podría ser a la chica, la Sakura. Vean nada más cómo la volcamos. Nos toca el rehuso. Ya acabó Dragon Ball, la saga de Trunks. Vimos que Trunks venció al malvado Zamasu, al Justiciro Zamasu. Igual me dio lástima por Zamasu, ¿no? Eso lo quería un mundo mejor, por Dios. Pero me dio cuenta que todo eso se le vino para atrás porque ya la venganza contra Goku. Y por esa razón perdió. Bueno, pero no dudo de que vuelva a aparecer Zamasu. No dudo que vuelva a aparecer. Y si notaron bien, posiblemente Zamasu tenga algo que ver con la victoria de este... Vamos a ver más grande. Ahí va de Sakura Watch. Primero los ojos. 2 2 3 4 6 6 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!